Hola, hola, ¿cómo estáis? Solo queríamos deciros que si nos estáis viendo a través de Instagram o de Facebook pues ahí tenéis todas las recetitas pero, ojo, que si queréis ver el programa completo para ver todos los detalles y cómo hemos hecho las cosas solo tenéis que suscribiros a nuestro canal de YouTube La Pera Limonera o bien, Aragón TV a la carta, te vas a La Pera Limonera, te ves el programita, la receta ¿Te interesa? Para adelante y ya tienes menú pensado ¡Gracias por estar ahí!